Con el secreto, meditan en tu dirección Y yo acabo de encontrar tu amor Ah, yo sé cómo explicarte Tú me llevas a otra parte No quiero regresar Si me haces un lugar No hace falta ya nada más No hace falta más que tus ojos Me dicen que en el cielo Están buscando una canción Y yo acabo de encontrar tu amor Tus ojos me cuentan el secreto Meditan en tu dirección Y yo acabo de encontrar tu amor ¡Gracias!